Ok, ok, ok chicos estamos en un nuevo video para el canal y en este caso en este preciso instante estamos aquí en GTA V Mods Porque ustedes han apoyado toda esta serie, la han apoyado demasiado pero muchísimo, muchísimo pero demasiado Es por eso que estamos nuevamente aquí pero con los nuevos personajes de Sister Location Tengo aquí como pueden ver al nuevo Foxy de Sister Location, tenemos a Freddy, tenemos a Valora, creo que ese se llama Valora Y esa se llama Sister, algo así, no lo sé, no sé muy bien yo de Final Fantasy Freddy's Pero puse a estos personajes y pronto van a venir nuevas cosas Se los tengo millones de personajes que quiero traer a esta serie y ustedes me los van a poner aquí en los comentarios Quiero en este video un mínimo de 15.000 likes para más GTA V Mods Porque en serio lo han apoyado bastante, quiero que lo apoyen más porque hay muchas cosas que podemos hacer Incluso puede estar Bendy aquí en este video ¿Quieres aparecer Bendy? ¿Quieres hacer algo suculento? Tenemos a nuestros personajes aquí, están todas las bandas de Sister Location No sé si faltarán algunos personajes, yo creo que sí pero no podemos poner tantos O sea igual hay bastante, no, no te caigas Valora Ay pobrecita, yo creo que esa no se llama Valora, no sé realmente cómo se llaman Pero igual da bastante miedo esa chica, como que bueno, tiene la carita un poco extraña, miren Tranquila amiga, tranquila, tranquila, tranquila Me da risa votar a los personajes, o sea corriendo fuerte, a ver si los puedo votar Votemos a este estúpido, votemos a este tipo que va corriendo aquí por no cruzar la calle en verde Tienes que respetar la ley maldito estúpido, maldito ven aquí, no escapes, no escapes puto Porque, ¿qué dices? Esa señora tiene el, el trasero lo tiene gigante O sea señora, ¿qué le pasa a su trasero? Es que no es normal el trasero que tiene esa señora, o sea en serio se le ven hasta las bragas Maldita señor What, what the fuck, ¿qué carajos? ¿Quién acaba de disparar? Freddy, cálmate Freddy, esconde esa arma, no, no puedes disparar, si no van a venir los policías Freddy Tienes que calmarte un poco, o sea, este Freddy de Sister Location es un poco más agresivo que el Freddy normal al parecer Y esta chica que se ve interesante aquí con su ropa de baile, es como una bailarina, claro Esta creo que es Valora, creo que esa chica se llama Valora Y también nuestro personaje de Foxy, que es de color rosado, no sabía que era de color rosado Ya saben que el Foxy normal, me gusta mucho traerlo porque se ve épico en GTA V Y este también se ve mucho pero mucho mejor La idea es que en este video escapemos de los policías O sea, ¿podrá Foxy junto con la banda de Sister Location escapar de los policías a las 5 estrellas? No lo sé boomies, vamos a intentar matar gente, vamos a intentar chocar a todas las personas que podamos Incluso me voy a robar algo, me va a robar un coche Vamos a robarnos el coche más suculento de la ciudad, me voy a robar No, es que en este solamente cabemos dos, me tengo que robar, bueno, me va a robar este taxi Pero ¿por qué me subí aquí atrás? No, déjame salir ¿Qué dices? O sea, este tipo me puede llevar junto con los otros personajes Pero no, me quiero salir de aquí, es que si no, no va a caber nuestra otra chica Solamente caben tres personas Pero yo me quiero robar el auto, no quiero pedir un taxi chicos Ok, de nuevo boté a la chica gigante Lo lamento amiga, lo lamento Creo, sí, este auto me sirve, este auto es de cuatro puertos Así que vamos a abrir este auto, adiós estúpido, adiós Vamos a intentar llamar a la policía matando y atropellando gente Ok, súbanse malditos animatrónicos La mayoría de las veces quedan como bugueados O sea, no bugueados, sino que los cuerpos son tan grandes que Traspasan las paredes del auto Vamos a atropellar a esta chica, sé que es inocente Pero necesitamos a los policías Policías, vengan a mí, queremos estrellas Queremos estrellas de policía Y ya no estoy invencible chicos, o sea, vamos a jugar con las reglas No vamos a modificar nada Eh, mueran malditos, mueran, mueran, mueran Ok, creo que saqué una estrella Tenemos una estrella boomies No, 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 mueran, mueran putos, mueran Ok, tengo una estrella hasta ahora Pero no pasó nada, o sea, maté más gente Y no me aparecieron más estrellas ¿Qué tengo que hacer para que aparezcan todas las estrellas? Vamos a intentar, maldito estúpido, muere Ay no, me dan pena las personitas Pero las estrellas no se mueven O sea, ¿qué tengo que hacer para que salgan dos estrellas? Seguir matando gente, seguir atropellándolos a todos Mueran putos, mueran todos, mueran todos Foxy está loco en GTA V Todos deben morir, vamos a manejar por acá Ok, tengo dos estrellas, dos estrellas Atentos boomies, estamos avanzando bien No, ahí vienen los policías Creo que si mate un policía, deberé ya ganar muchas más estrellas No estoy seguro Pero vamos a intentar ganar la tercera Sin matar a ningún policía What the fuck ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? No, sale, 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 Diego Sale, sale, escapa, escapa Va a explotar el auto Va a explotar el auto No puedo salir No puedo salir Sale, Diego, me quedé atorado Me quedé atorado Ok, sí estoy saliendo Sale, sale, sale No, va a explotar esto y vamos a morir todos Corran chicos, corran, escapen Ay, creo que me escapé Porque realmente no estoy invencible Pero mis personajes no vienen No, ¿qué dices? Acaban de morir todos ¿Murieron? No, ven Freddy, ven ¿Qué le pasa, Freddy? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se vuelven a caer y se paran? No, no, no Los policías me están disparando Me están disparando Corramos, corramos Voy a dejar a mi banda de Sister Location Porque al parecer se quedaron bugueados No sé qué carajos les pasó Pero se quedaron ahí Y están peleando con los policías Lo bueno es que tengo un arma Y vamos a matar Vamos a intentar Ay, no Me están disparando Me están disparando Es que no sé de dónde carajos me disparan Pero me voy a esconder aquí No sé muy bien los controles ¿Cuáles son los controles para esconderme, chicos? Policías ¿Dónde están policías? Tengo que matar a los putos policías Pero ¿Dónde están mis personajes? Mueran putos Mueran todos No sé para dónde estoy disparando Pero me vale más Ahí hay un policía Hay un policía Ok, lo matamos por ahí Perfecto Creo que lo matamos Creo que lo matamos Tengo que escapar Tengo que correr Es que me queda poca vida Me queda muy poca vida Ok, ahí viene Valora Es la única que ha sobrevivido a los policías Vamos a matar a este maldito policía Que está por ahí Ay, esconderé No Así de fácil mataron a Foxy O sea, no duré nada Realmente me falta práctica para disparar Ni siquiera maté a un policía Y solamente llegué a dos estrellas Llegamos a dos estrellas Y nos mataron Qué vergüenza Digo Perdón, Bendy Perdóname Discúlpeme, chicos No pasa nada Lo vamos a intentar otra vez Pero lo malo es que no están mis amigos Acaban de desaparecer ¿Dónde están mis personajes de Valora, de Freddy, de Sister Location? De nuevo está la tipa gorda con el tremendo trasero La vamos a empujar un poco Muere, maldito ¿Y por qué este tipo es una pared? ¿No lo empujo? Ok, ahora lo empujé Pero esta chica no la voto Tengo que votar la maldita estúpida Por tener el trasero tan gigante Muere, maldita No escapes No escapes No escapes, maldita bitch No escapes Ok, toma, toma Ok, la pisoteamos Ay, qué malo que es Qué malo que es Foxy Vamos a dispararle a la gente así porque sí Le vamos a disparar a todos Es que no tengo muy bien la mira No sé cómo cambiarla Pero tenemos ya una estrella Vamos a intentar llamar a más policías Eh, maldito, maldito, maldito Sale del auto, sale del puto auto ¿No puedo hacer explotar ese auto? No, creo que no Disparándole cuesta mucho que exploten los autos Ok, ok, ok Esta arma me gusta porque hace explotarlo todo Miren, todo explota Cuando disparamos con esta arma A ver, vamos a disparar por allá Putos mueran todos Ya tenemos dos estrellas Foxy tiene dos estrellas Y ojo que ahí viene la policía Esta arma es muy potente Los mato así de simple Así de fácil los mato a todos con Foxy Eh, creo que eso Eso era lo que necesitaba Porque las otras armas eran muy pero muy malas Ahora cuando paren los policías Vamos a tirarles esto Y van a desaparecer Y ahora tengo tres estrellas Atentos Tengo tres estrellas Y estoy completamente bien sano y salvo Todavía no hay Ay, no No Hay un helicóptero Un helicóptero Tenemos que dispararle al helicóptero Pero me tengo que esconder Yo creo que en una casa o algo así A ver chicos, vamos a dispararle por allá Explota, puto auto Vamos Que no me maten Me van a matar Necesito cubrirme dentro de alguna casa O algo así O quizás subirme a este auto y escapar A ver si me puedo subir Vamos, Dego, Dego, Dego Rápido, róbate el auto Dego, rápido Vamos, vamos Go, 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 go No, pero es que todos me están disparando No, y no enciende el auto Pero Foxy, apúrate Si no, no vas a poder escapar Tenemos que reencontrarnos con Valora Y con nuestros amigos de Sister Location Y ojo que ya tengo cuatro estrellas Y pude escapar O sea, me estoy volviendo pro Rápidamente Degito se está haciendo más pro Aquí en GTA V No puedo disparar para el lado No, no puedo disparar Ok, necesito la banda La banda de Sister Location ¿Dónde está chicos? ¿Dónde carajos están? Y me vienen persiguiendo los helicópteros Necesito llegar a cinco estrellas Ese sería el récord Creo que es lo máximo de estrellas Que podemos tener Pero la policía está por todas partes Están absolutamente por todos lados Voy a llegar a cinco estrellas Incluso la voy a poner ahora Y vamos a intentar escapar Pero chicos No, malditos putos policías Ok, ok Ah, esa fue una vuelta épica Todo hecho a la perfección Ay, cuidado, cuidado No, 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 no No me van a atrapar Me van a atrapar Tengo que ir a reversa Porque están ahí todos los policías Pero qué carajos No Pero no, no, no ¿Vieron cómo ese tipo cayó? Los policías son muy brutos para manejar Y este auto está muy lento De verdad que está muy lento ¿Podrá Foxy escapar de todos los policías? Tenemos cuatro estrellas ¿Podrá Foxy escapar de las cuatro estrellas? No lo sé, boomies Pero vamos a intentarlo Tenemos cuatro estrellas No, con cinco me estoy arriesgando Lo vamos a dejar para otro video Con otro personaje de Ah, ah, ah Que pongamos aquí en GTA V Por ahora Cuatro estrellas Vamos a ver si es que puedo escapar De las cuatro estrellas Si Foxy puede reencontrarse Con sus personajes Sus amigos De Sister Location No lo sé Espero que se pueda Espero que se pueda Escapemos por acá, boomies Corre, Diego Corre por aquí Perfecto Vamos Al menos necesito bajar una estrella Y que poco a poco empiecen a bajar No tengo claro Cómo es el sistema de estrellas En GTA V Porque hace años Que no juego GTA No, 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 no Uy, uy, uy Esa fue una esquivada épica Pero ahora creo que debo seguir Debo continuar por este lado Ay, no Ay, no Ay, no Me están empujando desde atrás Los policías No, vienen muy rápido Este auto es muy lento Necesito un auto más rápido, chicos No, 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 no No, what the fuck Me están arriesgando No, me mataron Me mataron dentro del auto Fue muy difícil No, no sé si pueda escapar De las cuatro policías O sea, de las cuatro estrellas Eh, es como imposible Pero si tengo a la banda Que la voy a reunir ahora Quizás pueda ser posible No lo sé Ok, ahí está Freddy Aquí está Valora Y esta es Sister Creo que se llama Sister Eh, es lo que me sale en el archivo Entonces, seríamos cuatro personajes Contra la policía Lo malo es que tienen armas No muy potentes Pero vamos a intentarlo Aún así De igual manera No importa Yo tengo un montonazo de armas Y vamos a matar A todas las personas Que estén por aquí Necesito esta Esta arma me gusta Porque explotan todos Aquí mueren todos Eh, mueran putos Mueran todos ahora Maldito, maldito No, no te escapas Tú no te escapas, puto No, todos se escaparon Todos se escapan de Deguito Ahí está disparando Eh, no sé Qué clase de arma tiene Freddy Pero me está ayudando Y tenemos una estrella Vamos a esperar A que lleguen los policías Para tirarles una granada O algo así Es como un arma de granadas La que tengo ahora mismo Y está interesante Vamos a hacer explotar este coche Perfecto Hacemos explotar El auto Después viene el otro Después el otro Tenemos dos estrellas Aumentando dos estrellas Los policías todavía no vienen Ok, veo a los policías por allá Pero necesito un auto rápido Qué clase de auto puedo encontrar En la ciudad Que sea muy rápido A ver Le disparamos a este coche Perfecto Muere, maldito puto policía Tenemos tres estrellas ahora Vamos a conseguir la cuarta estrella Con estos policías No, no le di No le di Ahora sí que le di Perfecto Tenemos tres estrellas Ahora tenemos Cuatro No, qué carajo Qué carajo Pero quién acaba de disparar Que no sé por qué Acaba de saltar mi personaje No, escóndete Diego Escóndete Necesito entrar a un departamento What the fuck ¿Quién fue ese? Creo que fue Freddy Que le dio Ven que es más sencillo Con los personajes de Find out of Freddy's Con mis amigos No, 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 no Tenemos que escapar Tenemos que escapar Bumisitos Un auto que esté sano Este auto está sano Vamos, métete Foxy, rápido Tenemos que escapar De los malditos policías Vamos, métanse todos Son los tres Pero me falta un personaje ¿No? Sí, me falta un Me falta Freddy ¿Dónde está Freddy? No lo veo No, creo que está Se quedó atrás Freddy No, Freddy ha muerto Creo que Freddy ha muerto ¡Ay, what the fuck! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué dices? No, los policías Son muy crueles ¿Cómo me están disparando así? ¿Pero qué carajo? ¿Cómo puedo salir? No, no, no Sí, sí puedo salir Sí puedo salir ¡No, me quemo! No te quemes Diego No, y me van a disparar Los policías Creo que ya estoy muerto Diego, escapa Tienes tres Creo que tengo tres estrellas Y no Dejamos atrás a Valora Y a Sister Y también a Freddy O sea, todos han muerto Pero el maldito helicóptero Ok, ¿puedo disparar al helicóptero? Puto helicóptero Por favor, por favor, por favor Por favor Muere helicóptero Muere, 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 muere No quiero helicópteros No los quiero Que no les doy No le alcanzo a dar Es muy difícil Sobrevivir a los policías O sea, estos policías Están dopados Porque ¿Cómo es posible Que me maten tantas veces? Me han matado Muchísimas veces, chicos Soy un fail Un completo fail Pero al menos lo intentamos Así que voy a volar un poco Aquí con Freddy No sé muy bien Cómo volar Creo que con el número uno No, con el número uno abajo Con el siete subo Y así es como va volando Foxy por la vida Foxy de Sister Location El escapador de los policías Que bueno, no escapa muy bien De los policías Pero lo ha intentado Lo hemos intentado, chicos Ahí estamos volando Volando por la ciudad De los santos Ok, tengo que elevarme Elévate Foxy No choques con nada No, no te caigas No te vayas a caer Pero que no se caiga No creo que se va a caer, chicos No tengo No, no Ya he muerto como mil veces Voy a dejar el video hasta aquí Porque ha sido un fail Un fail total Foxy Freddy va a decir Foxy no ha podido escapar Pero lo vamos a dejar En un próximo video Nuevo personaje voy a meter Pónganme en los comentarios Qué personaje quieren ver en GTA V Y los vamos a poner Así que dejen su like Síganme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción, chicos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!